hoy hacemos una receta económica súper rica y la verdad que bastante fácil de hacer lo primero que vamos a hacer es cortar la longaniza o salchicha según como lo llamé estas son de pollo pero podéis usarla de cerdo perfectamente la cortamos así no muy grande ponemos sartén a fuego chorretín de aceite de oliva y ahora a fuego máximo vamos a saltear un poquito las salchichas a que doren un poquito no hace falta que se hagan por dentro que con un poquito de color por fuera y una vez que ya las tenemos así doraditas retiramos y ahora por aquí vamos a picar las cebollitas y la zanahoria volvemos a la sartén sin limpiar ni nada que el saborcito que ha dejado la salchicha o la longaniza le da mucho gustito ponemos un pelín más de aceite y vamos a poner las dos cositas a la vez tanto la cebolla como la zanahoria ya os digo que es una receta súper fácil pero queda con un sabor que a mí personalmente de verdad que me gusta muchísimo para todos los que gustan las verduras de verdad a mí que me encanta la verdura soy muchísimo más de verdura que de fruta ahora le vamos a poner un pelín de sal para que ésta no sude y nos poche mejor y ahora del 1 al 9 lo ponemos en el 7 vamos a esperar que nos doren un poquito la verdura ahora una vez lo tenemos ya pochadito vamos a poner las habita baby en este caso mira estas son las que yo compro me gustan bastante porque no tienen la piel tan dura siempre es mejor que compréis las baby las más grandes tienen el pellejo muy duro y por mucho que lo cojáis al final os quedáis sin lo que es la semilla de dentro y nada más coméis pellejo duro no me gustan nada vaya entonces las baby a ver si las encontráis frescas pues muchísimo mejor yo no las he encontrado y yo siempre tengo en el congelado porque la verdad que es una de las verduras que bueno es que me gustan todas no puedo decir una más que otra pero a mí me encantan al menos una vez semanita tengo que comer haba le ponemos un poquito de sal y como no las chispitas de la vida un poquito o un muchito de pimienta hecho emocional pero a mí me gusta bastante es ponerle un poquito de comino pero molido y por último un poquito de zengibre esto le da un toque cítrico que a mí me apasiona vaya le damos un par de meneitos que se tueste un poquito las especias que esto va a potenciar bastante su sabor nada lo que son un minuto le agregamos el vino blanco pasado un par de minutos que nos ha evaporado un poquito el alcohol del vino le vamos a exprimir medio limón de seguido le vamos a poner caldo ya sea de pollo de carne vegetal como en este caso lo tengo vegetales el puesto vegetal o agua siempre si le ponéis un poquito de caldo es mejor que el agua porque va a tener más sabor pero con agua también nos sirve el agua o el caldo que pongáis hasta cubrir y ahora yo lo dejo a fuego máximo unos 10 minutos pues mirad ha pasado cinco minutos más de lo previsto o sea se lo he dejado 15 minutos me ha tardado hoy un poquito más de lo normal me tarda 10 pero bueno esto ya lo vais viendo vosotros vais probando y tal ahora momento de rectificar de sal si fuera necesario y por último ya le vamos a poner la salchicha o longaniza que teníamos apartada vamos a dejar dos minutitos más y ya de verdad desde el chupete la felicidad un plato por lo menos para mí así que nada ya os dejo con el emplatado espero que haya gustado un besito a todos y que seáis felices un besito a todos y que seáis felices